El marabateo del original, puro garimpeo 100% y con mi compara, tanto le ganan a todos los garimpeos. El marabateo del original, puro garimpeos. El marabateo del original, puro garimpeos. El marabateo del original, puro garimpeo 100% y con mi compara, tanto le ganan a todos los garimpeos. El marabateo del original, puro garimpeos. Con las cámaras de Escuelas de Minutauro por esta bonita oportunidad que nos dan y también deseándole un feliz año 2017 a todo el personal de Escuelas de Minutauro. Buenas tardes, feliz año a nombre de Rancho La Misión desde aquí, desde el marabateo del Encinal Guanajuato. Dando inicio al garimpeo el día de hoy aquí en el marabateo del Encinal Guanajuato. Fuerte de Mijau, muchos de los patólicos hasta Teresa y Chicago. Fuerte de Rancho La Misión. Por cierto, estoy de riesgo que suplica. En cada reparo de mi vida yo estoy cubando. Pero no tengo miedo, Señor Dios. Porque lo disfruto y gozo al estar agrandemos al motor. Pudiera morir o bien quedar viciado. Esta es la vida de Pedro Gilete. Hoy te pude derretidas que le da fuerza, valor y destreza. Cuando tú lo llames, haya perdido, donde todas las tardes se hace pronto y yo ya me traigo. Ahí es vidas, casa y camión. Vuelvo, lléname en carne. Amén, amén. Ahora sí, aquí viene el martel de la Cuerra de Aprenda Benta con los Sosalcha Benselana. Salido peluano de Chistochos. aquí viene el control de dice un centro por él ahora sale y aquí nos vamos da la salida de 16 de la Junio César adelante, aquí está Martino, Martino, Junio César donde lo está teniendo los muchachos este es el grande que te evita este es el grande Martino de las manos así como lo ven, ahí es el nuevo de ese Junio César Chávez ha hecho un alcanso impresionante le queda a este Jero que por la realidad ha derivado varios clientes aquí viene el amigo Chéphys asentado en el primer cabezal viene el Jerovito Villas, señoras y señores aquí se da se decreta la queda impresionante los muchachos tienen la mano por ahí la cabezza aquí está y se va a bajar cuidar el agarre César y se saca chavos a todos en el rey con todas las redes sociales desde aquí desde Maravateo la misión estándole el caripeo de la misión chulada de todos gracias de acuerdo a lo mejor hay que rogerse por delante no está me quieto 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 y ya se ha dado las escenas y señores listos 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 bien la banda aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí nos vamos aquí está el compañero a la que están andando señores y señores a ella la bondad de este marido de las portas sí señora, aquí está, lo salida la bondad de la cordilla de la naturaleza y que ya hay el que se ven a darles el bandido, el bandido de la bandida la bodega de la barbaridad cí señor, esto se apague esto se apague a esa bondad ¡Aquí se llama Montevideo! ¡Aquí se llama la muñeca! ¡Maldita! 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 ¡Qué bonito, qué bonito, señores y señores! ¡Ahí me quedo ese campeón! ¡Ahí! ¡Ahí será! ¡Echale un aplauso! ¡Maldita! Luego, le decíamos sus 20 años y tenés esperanza que cualquiera lo sabemos de que las personas que tiene y nada más que en otra ocasión te necesitamos de corazón hoy te estamos esperándote te echamos bien hasta acá pero en la mano sabemos todos los sentencias que tienes y te agradecemos por la amistad y por todos los que quieras que tú cuando tengamos los ojos a la diferencia Ojalá que te acuerdes, el estudio se va a quedar hoy en el comercio, no hay pendiente de eso. Con el cariño de siempre nos vamos a saludar. Te mando una felicitación, te quedas un feliz año con tu familia. Te vas a acordar de mil seis meses, con Dios y el amigo Otoño. También mandamos un saludo para el amigo Minotauro, para Manuel, para ellos grandes. Después nos conectamos en la red. En mi caso, muchos saludos, tenemos la dicha de haber conocido a tu hermano, mucho gusto. Y ojalá que seas bien, que te pases un feliz año. Ojalá podamos ver pronto. Y deseos un gran saludo. Agarra ese segundo ritmo. Este manchocilio de manchachacó, el chaval. Agarra los pasos, los piernas, el chaval. El chaval, el chaval. Su severo, la pierna, piernas, 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 piernas. Vayan a poder, los chiquitos, tengan cuidado. Cuidado. Aquí esto sigue en su segundo aire. Impresionante, con comprinta del rancho viejo. Vamos a ver, aquí el cabezal. Impresionante, jugando siempre en el ruedo. Cuidado. Aquí nos van a privilegiar, y vamos a ver. Ahí está, ahora sí. Que la muerte de la ciudad. La muerte de la ciudad. En la mañana, se celebró. En la ciudad. El chaval ya. A ver, las comienzas, con 20 años, señoras y señores. Este hombre le ha quedado en uno. Se aplaude, no se aplaude. Y que el aplauso para demostrar al público que es un gran quimioterapia. Impresionante. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahora sí. De la sienta, para la vida. Es un saludo de los chalos. El pueblo de pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Dale cuarta pausa a mi jilete, güey! ¡Listo, juegas! ¡Listo, Martín! ¡Fuerza, listo! ¡Viva! ¡En la sierta la vida será fin! 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 ¡Listo, Martín! ¡Fuertén! 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 ¡Cállate! ¡El Playboy, hasta para atrás, hasta para atrás! ¡Porque atientas ese grande! ¡Ahí está el duelo! ¡Mirale, señoras y señores! ¡Les está agregando al Playboy! ¡Vamos a ese��! ¡Cuidado! ¡Se va a ir! ¡Cuidado! ¡Se va a ir! ¡Esto se apoya, gente querida! ¡Esto se apoya! ¡Vaya alegría! ¡Echale un aplauso a todos! ¡Impresionante ventas! ¡Limpiecita! ¡Un jinete que aprovecha el momento! ¡Aprovechó el mejor momento para quedarles de todo! ¡Miren más! ¡Aquí vienen los cabezales, muchachos! ¡Los cabezales! ¡Usted sabe Juaretina y el caballar por allá perlito! ¡Sí, señor! ¡Aquí estamos! ¡Sí! ¡En este primero de mayo de 2017! ¡En Maramartí o la encidada de la gente! ¡Miren los cabezales, muchachos! ¡Miren los cabezales, muchachos! ¡Miren los cabezales! ¡Miren los cabezales, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!